Hasta dile que tu cama me pasó tu siente Mientras la maramo manda te entregas a la gente Que no soy tu mi compre, te cerro la gente Tengo un plato, mi cabrillo, yo soy tu herérate Tengo un plato, mi labio, bajo la clamaque Ya te sudo que me entregas para mejorarte Tengo un limón, te maté con la pala, te maté Para que lleves a tu voz y mi papá te Tengo un limón, te maté con la fe Para el alcantista del sueño Tengo un camino, me voy a dar la parte del Señor Tengo un plato, mi labio, bajo la clamaque 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 El video de YouTube es muy suceso. 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 El video de YouTube es muy suceso.